La aparición en este escenario de un toro blanco, un ingobernable de la lucha libre mexicana, Ruz lleva como compañero en este torneo increíble de parejas al rector de la universidad de los mil por ciento guapos, Shoker, por primera vez juntos, defendiendo un mismo objetivo, aquí llega, ¿dónde? Su pareja, Marco Corleone, lucharán, a una caída sin límite de tiempo. Amigos nuestros, las bellas elecanes, nos dan la bienvenida para esta batalla, esta definición, la sexta definición del torneo de parejas en esta monumentaria México y, un lado, dos mega odiados como son Ruchisok y Shoker y, por otro lado, los luchadores más altos y más internacionales del Consejo Mundial de Lucha Libre que también son enemigos que no se pueden ver ni en pintura y, bueno, va a ser bastante divertido ver a Thunder y a Marco Corleone de un lado juntos, pero aquí están, estos dos son ingobernables y se tendrán que enfrentar, así que, pues son tintes que nos llaman mucho la atención en esta edición número 6 Julio César Rivera del torneo increíble de parejas que es un éxito rotundo. Más que interesante la confrontación, señoras y señores, que marca el retorno ya a la actividad del Toro Blanco Rush, varios meses fuera de circulación y vaya sorpresa encontrarse con el mil por ciento guapo al mismo hombre que rapó en el pasado homenaje a dos leyendas 2014. Rivalidades profundas, jamás de los jamases habían estado en una misma esquina Marco Corleone y Thunder que no se pueden ver ni en pintura, esto va a ser de poder a poder, los dos son de manita pesada, nadie se raja, Thunder en contra del Toro Blanco Rush, ¿quién se abre? ¡Nadie vea nada más! Tremendas patadas por parte del Toro Blanco que viene así, como Toro de Lidia, digno a su estilo y busca rematar a Thunder, pero Thunder se pone atento, vaya golpe de antebrazo, casi le vuela la cornamenta a Miguel Linares. Pero pero que son las cosas, aquí están, juntos ahora, Marco Corleone y Thunder enfrentando al mil por ciento rudo Shocker y al ingobernable Rush, una guillotina de Thunder sobre Shocker y no tienen ya con espaldas planas. Dos segundos únicamente, rompió el contacto la Nora. Tendrán que enfrentarse en algún momento estos ingobernables Rush y Marco Corleone, por lo pronto es Thunder, el que le hace los horores aquí, al hombre de Tala Jalisco. Y así, con ese impacto al pecho, responde Rush, que no se echa para atrás, hacia la esquina de forma diagonal. ¡Qué patadas ahí sobre la humanidad es la australiano Thunder! Y va a aparecer Shocker ahí para enfrentar a Corleone, mientras aquí, vemos, se da su tiempo todavía a Corleone, se le escapó la presa, y ahí está Shocker conectando sobre la humanidad del Águila Italiana y fuera del cuadrilátero. Rush y Thunder en un duelo interesantísimo. Una lucha de corte internacional, únicamente una caída. Y observen ustedes el trabajo de Rush ahí, sobre Thunder. Con todo y Corleone, en esas condiciones, cortesía de Shocker. El resoplar del toro blanco se deja sentir en este palco de transmisiones. Bueno, esta brisa llegó Roberto López Olvera, ya se te corrió el maquillaje. Así es, ya se me alcancé a peinar del gallo que tenía un poco levantado después de esa llovizna de rudeza del ingovernable Rush. Y aquí está ahora golpeando, ¿ve usted? Mientras tanto, se hacen ahí Rush y Shocker en estos momentos una dupla a su ingeniería. Castigando a Thunder. Ahí está el australiano con esa potencia física única. Única, y aquí Marco, Marco, Marco Corleone, que esta esquina los tiene Thunder. Viene el vuelo del Superman. Pero se equivoca ahí Marco. Vamos a ver si esto no trae consecuencias. Ya hay reclamos, Julio. Sí, 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 se molesta ahí Thunder. Marco Corleone le responde de la misma manera y como simples espectadores, el 1000% rudo y el toro blanco. Ahora sí están interviniendo. Esto lo pueden aprovechar perfectamente Shocker y Rush. Los protagonistas de homenaje a dos leyendas 2014, cabellera contra cabellera. Adiós, Marco. Adiós, Marco. Y cuidado. Viene así el toro resoplando todo lo que da. Derribando, poniendo en jaque al coloso australiano. La cuenta de los tres segundos. Uno, dos, tres. Están sembrados en la siguiente ronda. En la ronda semifinal. Shocker, 1000% rudo. Y el ingobernable, el infumable, el indeseable, el insoportable Rush. Que ahí se hace de palabras en el pasillo de la fama, en el camino de los dioses. Con el 1000% guapo. Y es que hay cosas que no se pueden olvidar. Hay rivalidades profundas. Odios enconados. Miguel Linares. Vamos a ir a la baja de la repetición. Aparecía Shocker, así desde la esquina. Con ese codazo tremendo. Sobre Marco Corleone. Le ponía espaldas planas. Tres segundos. Fuera. Mientras Rush castigaba así con esas patadas a Thunder. El australiano quedaba en muy malas condiciones. Después simple trámite. Ahí le ponía espaldas planas. Uno, dos. Y llegaba la tercera palmada. Avanzan Rush y Shocker. Señoras y señores, hacemos una pausa a través de la pantalla de Fox Sports.